¡Papá! ¡Hola! Espero que estén súper bien. Si son nuevos aquí, bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy voy a hacer una especie de reto. Se llama El que se ría, pierde. Obviamente voy a tener un invitado especial que ahorita lo van a conocer. Y pues el reto consiste en tomar mucha agua, así, inflar los cachetes totalmente y ver videos, pues, chistosos. Y pues el que se ría va a perder. Vamos a apuntar unos 5 puntos, más o menos. Y al final el que más puntos, no, el que menos puntos haga, va a cumplir un castigo. Ya lo van a ver, por favor, quédense hasta el final del video. Mi invitado es... Vamos a verlo. Bueno, pues él es Israel. Saluda, Israel. Hola, hola. Bueno, él va a hacer el reto conmigo. Les platico un poquito. Él, o sea, podemos estar incluso peleados, lo que ustedes quieran. Y nada más con verlo, pues, yo caigo, yo me río. Entonces, por eso lo elegí a él, para, pues, hacer este reto. Porque siente que va a ser un poco difícil. Y, pues, bueno, voy a intentar que él se ría. Porque también eso es un poquito complicado. Pero, pues, a ver qué tal nos va a valer. Vamos a proceder a tomar el agua. Bien lleno, eh. Tus calzillas son súper llenos. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Ya, aguántala. No, mamá. Cientos cuarenta y seis minutos más tarde. Cuarenta y seis minutos más tarde. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Y aparte, tenías la boca también, eh. Es que sufren, no sufren. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Sí, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? No, mamá. ¿Por qué? No, mamá. 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 Oh, mamá. No, mamá. No, 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 no. 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 Me voy a tener que comer un huevo crudo. Toma. ¿Ya? No, 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 no. Abre la garganta, no. Y que pase. No, 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 no. Me voy a vomitar, te lo juro, porque... Por favor, déjame like a este video. No, 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 no. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Obviamente, si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse, ¿vale? Déjenme en los comentarios, por favor, me gustaría hacer más videos de este estilo. La verdad es que nos divertimos muchísimo grabándolo. Bueno, yo al final no tanto, pero me gustaría hacer más cosas por el estilo, ¿vale? Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!